Andale pues mis amigos, continuamos con música de los Dereyes por acá, de la sierra. Al cien por millón mi gente bonita, saludote para toda la gente de Cochivampo, un saludo a la gente de San Bernardo, a la Monsonora, a los Tanques, la Vinata, para toda la raza por ahí que hace posible esto, saludote para toda mi gente bonita, también para la gente de Choy Sinalón, saludos para la gente de Culiacán, a la gente de San Luis Río Colorado también viejón, y vámonos ricos, vamos a mirar ahí lo que se llama Adiós Amor, algo que grabamos por ahí hace varios añitos, y por ahí andan saliendo varios, así que ahí le va viejón, esto se llama Adiós Amor, el estilo cierreño, antes. Adiós Amor No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós Amor, me doy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Eres sin marchar atrás porque sería fatal Adiós Amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Y este tiempo ya no eres igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós Amor Adiós Amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Adiós Amor No eres sin marchar atrás porque sería fatal Adiós Amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Cuando me fallaste Amor Eso es todo Fierro, colorado y acá Fierro, colorado y acá Adiós Amor